Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Dungeon of Nihelbeu con el DLC de Ruins of Limis. En el vídeo anterior ya completamos este DLC si elegimos el bando de los vampiros, que fue lo que hicimos, pero como os comenté quería ver qué ocurre si elegimos el bando de los nigrobantes, así que he vuelto a cargar la partida en el punto en el que dijimos que íbamos a guardar para hacer la elección. Ya tenemos aquí hecha la misión secundaria del Trollkestein, o sea ya hemos hecho todo lo común, por así decirlo ya tenemos el amuleto aquí con la elfa del erudito Majara para invocar al Trollkestein y nada vamos a hacer ya simplemente la misión principal pero del otro bando, del bando de los nigromantes, a ver qué ocurre. Lo que todavía no he hecho en esta partida es el tema del pozo, tengo que ir al pozo a coger uno de los objetos que hay porque creo que cogí el resto de la basura legendaria que me faltaba, que creo que eran dos piezas si no me equivoco, lo cogí en la zona de los vampiros, no sé si la zona de los nigromantes también tendrá, o si no si vamos a la zona de los vampiros como parte de la historia pues cogeré las cosillas y después iré al pozo. Y estoy pensando también en elegir otro objeto distinto en el pozo, también por cambiar un poco, por no hacerlo igual, aunque admito que al final el amuleto que pillé me gustó, ese que hace un daño como en tres zonas, tres cuadraditos, pero vamos a cambiar, quizás me coja el otro el que tenía un bonificador pasivo importante, creo que eran cinco de coraje y cinco de fuerza, bueno no sé, lo veremos cuando lleguemos, vale, vamos a decirle que sí a Elifas del oscuro, es lo más importante Elfa, claro que sí, lo bueno es que espero que el combate contra los vampiros no sea tan pesado, entre comillas, en cuanto a que no se pongan a invocar tanta gente como siempre pueden invocar a esta gente, los necromantes, aunque es verdad también que cuando, ese momento en el que hicimos una lucha de todos contra todos, los vampiros estaban invocando zombies, no sé si serán tan seguidos invocando, espero que no, y le damos también focusar entonces a los que invoquen en ese caso, jugar con esqueletos. Yo soy un necromancer profesional, mi magia es riguroso, científico y basada en experimentación, no comparte mi trabajo con su pantomime hysterical, wow, es lo que no nos notamos eso de pronto, ¿verdad? Yo tengo rituales para acercar, así que me gustaría hacer esto de pronto. Y así lo hacemos, tiempo es dinero. Tienes tu dinero, y toda la lucha que quieras guardar, solo necesito sus manos. Probablemente, como profesionales, sabes todo lo que hay que saber sobre vampiros. Bueno, en general hemos tratado con demonios últimamente, pero, si tienes alguna lectura extra sobre el tema, vamos felizmente a hacerlo. Hay algunos libros en mi biblioteca, y tengo que hacerlo. Eso podemos hacer. Sabes, hicimos una investigación en la biblioteca de conocimiento inconsciente. Sabiendo que ese lugar habla de tu reputación. Hablando del vampiro, toma este hueco blanco. ¿Va a ser un objeto o algo? Que vamos a tener que usar, ¿verdad? Es más fácil decir que hacer. Ella es extremadamente poderosa. Tienes que fortalecerla primero. También tengo esta caja llena de objetos mágicos. Están... no suficientes para la necromancia. Vamos a mirar. Sería feliz si lo hiciste en algún lugar de otro lado. Como para el resto, uno de mis minions ha caído un tonel para las partes más profundas del vampiro. Buena hunting. Buena hunting. Buena. Esa es la puerta, ¿no? Que estaba cerrada. Oh, es extraño. Parece que estos cristales están glimberando con la luz elfa. No un glimmer de inteligencia, entonces. ¿Qué? ¡Nino! Estas son sonido como los pastos que hicieron por Glimmed, el arcanista de arcanismo. Ellos levantan tu carisma y mezclan tu piel. ¡Maldita! ¡Gracias por los huesos! Todo el mundo que sabe que la batalla arruina la piel. Ahora lo tengo. Te mantiene de que te arruinar como filtho y troldung. ¿Ves? 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 Me adora de té. El aire podría fracar un vampiro. Pero es un poco desierto. Oh. Podríamos ampliarlo con otra fuente luz, como un gran brazier. Vale. Vamos a moverlo. Lo descubrimos. Salas de baño de Glimmed. Nuevo objeto de misión. Ah, esto es lo que estaba en el cofre. No puedo coger nada más, ¿no? Estaca de espino blanco. Nuevo objeto de misión. La erradicación de los vampiros. Infíltrate en la cripta de los vampiros. Vale. El cofre no puedo abrirlo, ¿eh? No hay nada más. Eh... A ver. Salas de baño de Glimmed. Creadas por el gran mago élfico. Estas sales brillan con la luz tenue y sobrenatural. Y huelen a rosas y a lilas. Y la estaca. Hubo que traer un hermoso árbol para facilitar este arma. En consecuencia, esto convierte a los jardineros enemigos a hacer ritmo de los vampiros. Pero no es equipable. Pensaba que a lo mejor le iba a tener que equipar algo. Pero veo que no. Vale. Pues nada. Perfecto. Vamos a dar una vuelta por aquí antes de ir a donde tenemos que ir. Sí. Era esa puerta. Porque me marca aquí. Vale. Pues mira, ya sabemos cómo se abren esas rejas. Que es verdad. En la otra vertiente no llegamos a abrirlas. Supongo que no se abrirían. Solamente aquí, ¿no? Aquí están jugueteando los nigromantes. A esta zona creo que de hecho no llegué a ir. ¿No? No me dejaron acceder aquí. A ver si hay algo. Eh... No. No hay nada. Había un cofre, recuerdo. Había un cofre aquí abajo. También tenemos ahí cosas. Voy a coger el cofre primero. Mira, ahí está el if. Sí, esto es lo que está abierto. Perfecto. Voy a coger el cofre primero que está aquí. Antes de que se me olvide. No sé lo que tenía. Lo mismo no tiene nada útil. Pero bueno, lo cogemos y ya está. Eh... Ah, es verdad. La lágrima de Joe Chris y el Benevolos. Pero no era bueno. No. Esto ni me lo equipo. Vamos a ver también aquí una zona con una puerta del ogro, me parece. Mira, hay un... Un zombi aquí atrapado debajo de la... De la carretilla esta. Carretilla de muertos, por cierto. Que hay alfombra con cadáver dentro. Vale, todo esto ya lo hicimos en realidad otra vez. De hecho, aquí estaba la librería, creo. Sí. Vale, me falta uno de comprendido a los necromáticos. Que creo que estaba en la zona de los vampiros, me parece, ¿no? Que dije que era un poco como a la inversa. Vale, aquí tenemos una... Vale, un trozo de esto para... Para el pozo. Tenemos uno. Nos falta otro. O eran dos. Si conseguimos otro, vamos para allá. Aquí también había algo, una habitación. Ah, mira. Celestín el nigromante. Con este, de hecho, nos peleamos, me suena el nombre. Ah, es Celestín. Perdón. Creo que con esto nos peleamos, ¿eh? Es el tendero de aquí. Claro, ahora, en vez de vendernos cosas a la vampira, obviamente nos lo venden los necromantes. Mira, Manuel de Caza de Vampiros. Vale, ya tenemos aquí también el libro. Creo que es el que nos faltaba solamente, ¿no? Sí. De hecho, quiero recordar que, claro, la biblioteca de Caza de Vampiros estaba en la parte de abajo donde los vampiros y la de los necromantes está ahí. El libro de los necromantes creo que estaba donde los vampiros, me parece. A ver qué tiene este. Vamos a echarla primero. Vale, no me interesa nada de lo que me dices. Y... ¿Puedo hablar contigo otra vez? Quiero comerciar a ver si tienes algo. Vale, tiene cosas legendarias. Mira, para empezar, tiene una... Esto lo voy a comprar. Clavícula izquierda de Mordecai el Magnífico. Hace algunos siglos este objeto se le ha contener grandes poderes mágicos. Sin embargo, parece haber perdido todo su poder a causa de algún ritual oscuro. Haría muy feliz a un perro. Pues me la llevo para el pozo, básicamente. A ver, vamos a comparar. Un martillaco tenemos, ¿eh? Para nuestro amigo el ogro. Femur gigante ancestral de Dantragor. Un buen trofeo de caza y he ido a conseguir otros. Los ataques de oportunidad causan dos veces más daño. No está mal. No está mal. Tiene un rango de ataque mayor que el que tenemos nosotros. Da más precisión. Más probabilidad de crítico. No da agilidad. No da agilidad, pero espérate. Porque me da a mí que lo que teníamos con el ogro no era lo que le daba movimiento el arma. Eh, perdón. Mostrar atibuto. No mostrar... Aquí, aquí. Sí. Cada golpe exitoso otorga uno de movimiento. Prefiero el del movimiento, la verdad. Porque cuando pega dos o tres golpes, al final el ogro puede llegar prácticamente a todos lados del combate. Y me gusta eso. Pues en principio... Esto no me interesa. No, me quedo con el colador pate a culo de Gordon Ramsay. Sí. Cinturón de desbordamiento astral. Cinturón atribuido a un dignatario de la orden de la incandescencia radiante. Una hermandad de hechiceros de Waldorf. Ranuras 2. Resistencia por turno 20. Energía astral por turno 20. Y exprime los dos. Hostias. Es mucha regeneración de resistencia o de energía. No está nada mal, eh. Esto, de hecho, si la hechicera de por sí no regenerase tanta energía como regenera ahora mismo también con el equipo que tenemos y las cosas que le hemos puesto, estaría muy bien para ella. O sea, esto sería muy bueno en caso de que la propia hechicera no lo tuviera ya, claro. Pero ya que lo tiene, le podría venir bien a otra persona. A ver, a la sarceotisa tampoco. No suelo gastar toda la mana con ella. Como ya le he puesto algo de coraje, esto le podría venir bien a... El pícaro suele gastar la resistencia. El bárbaro y el ogro... De hecho, el bárbaro sí. El bárbaro suele gastar mucho. Se la puedo comprar para él. Más 20 de resistencia por turno es mucho, eh. Yo creo que sí. Me voy a pillar. Ahora veremos a quién se lo pongo. ¿Más cosas tenéis? Sí. Anillo de hiperexcitación. ¿Por dónde has entrado? No tuvimos que salir. Impacto físico 5, coraje menos 2. O sea, más 5 de impacto pero menos 2 de coraje. Puede ser interesante, eh. ¿Para quién? ¿Para la elfa? Pasa que menos coraje todavía para la elfa. Bueno, ya de por sí tiene poco. Un poco menos. A lo mejor tampoco se nota, eh. Lo puedo comprar, lo compro. Ahora verá quién se lo pongo. Bueno, aunque desde aquí se ve mejor. Espérate. Desde aquí se ve mejor, sí. Es que impacto físico 5 al bárbaro. Es que curación por víctima 15 me gusta. Precisión, probabilidad de crítico 1. Hombre, le puedo quitarle precisión 10, carisma menos 3, probabilidad de crítico 1. La precisión yo creo que no la necesita tanto, ya tiene mucha agilidad. Lo que pasa es que menos 2 de coraje tampoco me hace mucha ilusión que pierda coraje el bárbaro, pero quizás sea mejor. No, no mi bárbaro. O a la elfa, no lo sé. Y este, anillo de sufrimiento compartido. Basado en el sacrificio vital del soportador, este objeto implica una cierta dosis de masoquismo. Desbloquea una habilidad que causa daño al lanzador, pero aumenta en un 20% el daño infligido durante 3 turnos. ¿Un 20% de daño solo y perder un turno para usarlo y encima perder vida? No me gusta este. Este no me gusta. Vale, vamos a ver. El anillo, bárbaro, no sé si voy a ponerlo a ti. Esto te lo voy a poner a ti, esto sí. Amasa una ranura más. Te quito el que tiene, venga. Ponte otra poción de vida mismo, yo que sé si es que no las uso al final, pero bueno. Ponte una poción de vida. Y respecto al anillo... Tienes precisión de sobra, ¿no? Tienes 120 de precisión. Estoy pensando, ya que te he puesto el cinturón, a lo mejor te hago una reespecificación. Porque si tienes esto, ahora vas a estar usando habilidades continuamente. Porque, en principio, ¿cuánto regeneras ahora de resistencia por turno? 57. O sea, todo lo que cueste... O sea, menos de 50 sale gratis, prácticamente. Porque lo regeneras. Vamos a estar usando habilidades siempre. A lo mejor entonces te reespecifico ahora. Es interesante el amuleto, ¿eh? Perdón, el cinturón. El anillo es lo que no sé si ponértelo. Supongo que sí. Lo que pasa es que quitarte todo de coraje no me hace mucha gracia. Porque la elfa... Constitución menos 3... También le puedo quitar el de Constitución a la elfa. A ver, ¿cuánta vida te quedas tú con 122 o 116? No hay mucha diferencia tampoco. Espérate, no... Bueno, es el anillo de cristal, ¿no? Impacto 6, Constitución menos 3. No sé, quédate así de momento. Y... Vale, entonces le he puesto las dos cosas a Álvaro. Impacto físico y menos coraje. Sí, porque además cuando salte, lo haga el ataque en área o algo así, también se va a notar el impacto físico, supongo. Vale. Lo que creo que te voy a especificar, ¿eh? Voy un momento a guardar partida. He comprado otra basura de esta, ¿verdad? ¿O no la...? Sí. Voy a guardar partida. De hecho, espérate. Antes de guardar partida, vamos a... Bueno, ya he guardado partida. Antes de especificarte, mejor dicho. Vamos un momento a ver lo del pozo. Cogemos el objeto, equipo, y ahora según vea... Creo que se le va a poner a la elfa la cosa esa, que daba coraje y... Me parece que era coraje y fuerza. Y ahora veo como hago una especificación de personajes o algo. Vale. Voy a saltar esto porque ya lo vimos. Voy a darle aquí. Saltamos. Era otro, ¿no? Vale. Eh... Acalagluglu. Vale. Ya también lo vimos, ¿vale? Así que lo voy a saltar. Collar de la alcoholemia perpetua. Si no recuerdo mal eran 5 y 5. Eso es, 5 de coraje y 5 de fuerza. Y menos 3 de inteligencia. Creo que a la elfa le puede venir bien. Se lo cambio por el de... Claro, pero le tengo que poner entonces el de invocación a alguien. A otra persona. Pero sí, 5 de coraje y 5 de fuerza. O al bárbaro. Ahora que le he quitado... Fuerza y precisión. No, pero la elfa... ¿Qué coraje tiene ahora mismo la elfa? 12. ¿Y el bárbaro? 16. Sigue teniendo más coraje que el bárbaro. Presidencia oportuno menos 3. ¿Por qué? Ah, por la constitución. Porque tiene constitución negativa, es verdad. Hmm. Bueno. Eh, vale. Le tengo que poner... Quizás al pícaro le puedo poner el amuleto de invocación. Sí, esto... Bueno, uno de los momentos está bien. Pero el de invocación me gusta más. Protección y parada. Este tenía cosas buenas también. Este tiene ese, este tiene ese. El bárbaro tiene fuerza y precisión, ¿vale? Esta nada. Y este... A ver. Te pongo mejor el de embestida de toro. Le da... Te da uno más de movimiento todavía, eh. Te da uno más de movimiento. Residencia física lo mismo. Coraje, fuerza. Eso, movimiento por precisión. En realidad... Bueno, no. Claro. Calla, calla. Cambio. Fuerza por coraje. O sea, haría más daño, pero iría un poco más lento. Y uno de movimiento frente a 5 de precisión, que en verdad tampoco le hace mucha falta. Pero también es verdad que el movimiento ya el ogro tiene mucho. O sea, el movimiento... Y el coraje le puede venir bien para actuar antes. Nada, lo dejo así. Lo dejo así. Vale. Pues vamos entonces a especificar, yo creo que al bárbaro solo. Vamos a hacerlo rápidamente. ¿Cuánto tiene? A ver ahora mismo cuánto tiene de... Agilidad 27. Digo por dejarlo igual. Más o menos, ¿no? 27, 26 y 24. Vale. Le voy a dejar igual. No voy a rayar con los puntos. Uy, perdón. Solamente voy a rayarme con las habilidades. 27, hemos dicho. 26 y 24. Ponte... ¿Dónde está la poción? Que no la veo ahora. Aquí, exilio de olvido. Usa eso porque ahora voy a ponerle todas las habilidades aunque cueste mucho de resistencia porque me da igual. O sea, la va a estar regenerando continuamente. Vale. Vamos a ver. Ponte el arc. Ponte aquí la armadura. Ponte precisión cuando ataca con espada. Esto, por ejemplo, fijaos. Esto hace 130 de daño. Y vale 70 resistencias. Pero como lo puedo estar usando ahora, prácticamente siempre, bueno, recupero 50 y tanto, voy a recuperar por turno. No son 70, pero prácticamente es como si no gastase nada. Voy a ponerle aquí el doble golpe también. Esto de debilitarse. Voy a ponerle... No sé si las patadas... Voy a ponerle, por ejemplo, el golpe terrorífico. Sí, mira, el golpe terrorífico mejora un 100% de daño cuando lo tengo mejorado. Póntelo en vez de la patada, que hace poco daño en realidad. Eh... Esto no lo voy a poner en principio porque ahora casi nunca voy a atacar cuerpo a cuerpo, creo yo. 5 de impacto, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, para llegar a la siguiente ramp me hacen falta 2 puntos todavía, eh. Tengo que ponerme 2 puntos en algo. Eh... Venga, le pongo crítico por ponerle algo. Y le pongo... A ver, aquí me faltan 6. Me hacen falta 1, 2, 3, 4, 5. Me sobra 1. Pues pongo en la patada. Aunque sea a nivel bajo, ¿vale? Pon aquí, aquí. Pon fuerza y agilidad. Pon más fuerza y más agilidad. Y... Ah, y me gustaría también haberle puesto los movimientos adicionales, pero no voy a poder. No me llega, en realidad. Pues... Ahora, para ponerte 2 de sprint casi que te voy a poner uno más de crítico. Vale. Y aquí me voy a poner la mejora del salto de daño. Me voy a poner aquí el 300%. Y aquí me voy a poner el 100% de daño. Ahora voy a estar usando prácticamente siempre eso. O este ataque, o este, o el barrido, o la fuerza de crom. Que por cierto, la fuerza de crom vale 50, pero como uso 2 turnos... O sea, es como si regenerase 100 de stamina en ese turno. O sea, me está dando más de 50 de regeneración. O sea que sí, que voy a estar siempre usando eso. Vale. Hemos dicho que 27. Y se me ha olvidado, ¿24 o 26? Aunque claro, ya constitución tampoco necesita tanto. Por regeneración no necesito tanto. Por vida, sí. Bueno, sí voy a ponerle más vida. Creo que eran 24 o 26, dijimos, ¿no? Sí, él ya pega bien también de por sí. Vale, lo dejamos así. Equípate cosas ahora, a ver eso. Porque te has quitado armadura, ¿sí? Después de haberte puesto la habilidad esa. 110 de precisión. Vale, está bien. Fuerza más 4. Construcción más 3. Vale, perfecto. Pues nada, ahora mismo iremos... Esprime los 2 tiene. Pero bueno, ya él también se mueve bastante. Tiene movimiento más 1. Tiene 6 de movimiento. Vale. Iremos... De hecho, le puedo poner a él el amuleto del movimiento también. Fuerza, resistencia física y movimiento. Sí. Sí, porque precisión no lo necesita, en principio. Movimiento 7. Precisión 2. A ver... Sí, puede ser que me haga falta un momento de precisión. Pero... Está bien así. Vale. Pues genial. Tenemos al bárbaro también ya cambiado. Vamos a la cripta de los vampiros, supongo. No, no. Creo que no me queda más nada por explorar. Por aquí he ido. Aquí he entrado. He cogido esto de aquí. Sí, no queda nada por explorar. Bueno, vamos para allá. No me disgusta el... El cinturón ese, eh. La verdad es que lo hemos comprado. Ahora mismo, entonces, tanto la hechicera como el bárbaro... Pueden estar continuamente, en principio, los dos, usando habilidades sin parar. Va a venir muy bien. A ver, lo que no tengo en esta partida es el cinturón que me daba también... Creo que era más... ¿30 de curación cuando mataba a alguien? Creo que sí. De los vampiros. No. No. Vale. Pues esto está abierto. Vamos a entrar por aquí. Esto ya es nuevo, eh. No sé qué va a pasar aquí. Supongo que algún combate al inframundo. A ver dónde aparecemos. Ahora también la elfa va a tener más coraje y más fuerza por el amuleto que le hemos puesto. Es que en realidad, a ver, el amuleto que teníamos antes, que hacía daño a 3 casi, hacía bastante daño, era muy bueno. Pero, en cierto modo, también pierdes una acción al usarlo. Pero es una acción en la que te da buenos resultados. Pero, en realidad, esto que tengo puesto con la elfa es un bono pasivo que me va a ayudar todos los turnos. Va a hacer que la elfa actúe primero. Va a hacer que haga más daño con cada ataque. No sé, va a tener mejores también resistencias por el tema del coraje. A lo mejor no es tan espectacular el resultado, pero también va a venir bastante bien. Creo que los dos son muy buenos. Y, aparte, quiero ver también eso que dice de que tira cerveza. Supongo que será que lo tira en una zona para hacer resbalar a alguien, ¿no? ¿Dónde estamos, por cierto? Ah, aquí estaba la zona de los vampiros. Vale, vamos a llegar a la zona de los vampiros por aquí. Supongo, ¿no? Luce en el nigromante. Este también me lo cargué, ¿verdad? Vale, este es el que nos hace descansar, ¿no? Sí, este es el similar a una vampiresa que estaba en la puerta de los nigromantes, ¿se recordáis? Sí. Me da a mí que va a ser muy similar una cosa que otra, ¿eh? Examinar. Para mí que las dos vertientes del juego van a ser muy parecidas. Vamos, tiene pinta de que sí. Ah, vale. Vale, y ahora aquí vamos a llegar a la zona en la que os dije que tenía pinta de que iba a ser combate, ¿verdad? Elizabeth la vampira. Ah, no, esta es la taberna. Esta es la tabernera, de hecho. La taberna. Ah. Sútil. Diferencia. Sustaremos esa diferencia en tu cuerpo, tu matito lucha. Creo que te convertiré en zombie-janitor. Tu sangre no es tan valiente de mi lengua. ¿Sí, realmente? Pues, ya estoy muerto, así que... ¿Qué haces de eso, monstruo? No miras en sus ojos, o te va a hipnotizar. No miras en sus ojos, por ejemplo, créanlo. Me tampoco. ¿Eh? ¿Estás mirando a sus pies, entonces? No, un poco más. ¡Esto de hablar, mortales! Tu sangre fluirá en los espacios. Pero esos ya se bebiendo. Muchos zombies. Vale, tengo ganas de probar un nuevo más cosillas. A ver... Pues ojo, la elfa, a pesar de tener más coraje con el amuleto, sigue estando muy atrás en el orden de tiempos. A ver, ahora supongo que cuando la bufe con esta se pondrá más adelante. ¿Qué se ponía antes? Quiero pensar. Vale. Ogro, ponte aquí. Tú, quédate ahí, supongo. Guardamos que vente por aquí. Pícaro. Bueno, sí. Pícaro ya no se va a poner en guardia, porque además tienes que invocar... Sí, déjame seleccionar al pícaro. Perdón. Tiene que invocar a... Al Trollkestein. Sacerdotisa, ponte por el centro para bufar. Y la elfa... No me deja... Puesta trabajo en esta batalla seleccionar gente. La elfa, ponte aquí. No, elfa, ponte aquí. Te van a... ¿Por qué no me deja seleccionar? Algo le pasa a este... A esta cuadrícula. No me deja seleccionar bien a la gente. O a lo mejor es esta cámara, claro. En esta visión, ¿veis que no puedo seleccionar bien? Es porque está el muro delante. Es por eso. Así sí. Vale. Así mismo. Ah, y no he leído las descripciones. Elizabeth la Vampira, nivel 11 de tres calaveras. Vasalla de la Condesa Sangriente con caninos afilados. Para los amantes de las chicas góticas y las emociones fuertes. Troll zombie, zombie zombie... Vale, escupemos que estos son los que le atacan a distancia. Vale. Pues vamos a bufar primero. Bueno, ha adelantado unas cuantas posiciones el alfa. Tampoco demasiado, la verdad. ¿Qué hacemos contigo? ¿Entendemos hacer lo que siempre hacemos del golpe primero antes de que empiecen a herir a la gente? Que seguramente falles. ¡Hombre! Un first blood y con golpes críticos. 129. Bastante bueno. Ojo, un hielo aquí ya no es tontería, ¿eh? Resistencia mágica 31. 55, 38... Voy a intentarlo ya. No necesito que se acerquen. Bueno, cógela a uno de los trolls. No está mal. Enano. Vente aquí. Y golpea, supongo. Pero debería haber hecho una carga, en realidad. Chup, chup. Por la horda, vale. Esto es lo que bufaba. Este que invoque al troll que está en... De hecho, ponlo aquí en medio. Este es básicamente para molestar y para... Para que le ataquen a él. Invoca de espalda, ¿eh? Ponte aquí. Te han devuelto el crítico, ¿eh? Va por la elfa. Ah, ¿no? Guau, buen daño que hacen, ¿eh? Tendones cortados, además. Vale, ogro. Uy, iba a pegarle a esto también. Que ese es mío. Ehm... Este es un actuado. Pero por ahí se puede ir por el bárbaro, quizás. También me puedo poner aquí con el enano. Voy a acercarme con el enano. Porque así a lo mejor al turno siguiente lo lanzo. Golpea simplemente. Buen daño. Contigo... Vale, contigo vamos a empezar ya también a hacer cosas. Vamos a por la vampiresa directamente. Vamos a intentar matar a este que está aquí molestando. Golpe doble. Ah, no, le echó. Me he equivocado de... De icono. Pensaba que era golpe doble. Vaya. Le he asustado. Bueno, ha asustado a un zombie. Está bien saber que puede hacer eso. Se están agrupando. ¿Le tenemos ahí la palabra? In your dreams. Cuidado que se está subiendo mucho el daño, ¿eh? De todos los zombies. Otra parada. Buen enano. Más bufos todavía. Elfa. Collar de la alcoholemia perpetua. ¿Momento? ¿Otro que no modificación de fuerza y coraje pero disminuye la inteligencia utilizable en uno mismo o en un aliado en el rango de combate cuerpo a cuerpo? ¿Qué es de un uso? ¿Qué es de un uso? No puedo ver el objeto ahora. No puedo entrar en el inventario. Pero eso no está bien hecho, gente. No está bien hecho, ¿eh? Mira, autosave 5. A ver si suerte... Y todavía aquí no he cogido el... El objeto. Porque es que no está bien especificado, ¿eh? El objeto claramente ponía que eran 5 de coraje y 5 de fuerza. Me parecía raro que la elfa estuviese tan atrás en el tiempo. Obviamente, entonces, el mejor, sin ninguna duda, es el que habíamos cogido antes. Es que no hay diferencia. O sea, no hay color entre una cosa y otra. Mira, todavía no lo hemos hecho. No, sí lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho, pero quiero ver el objeto, ¿eh? Claramente dice coraje 5, fuerza 5. Mira, tiene coraje más 3, ¿vale? Si se lo quito. No, no le suma. No está bien hecho este objeto, ¿eh? Debería decir que lo que te pone ahí es el bufo. Pero es que parece que te lo da directamente. Gente, lo siento, pero voy a cargar partida. Autosave 3, supongo. No está bien hecho eso, ¿eh? Lleva engaño totalmente. Había comprado ya aquí las cosas. Eso, vale. Lo tengo ahí. ¿Y lo tengo las cosas equipadas? No. Vale, el cinturón se lo pongo a este. Bueno, las dos cosas hemos dicho que se voy a poner a este. Y el anillo, ¿no? Le iba a quitar este. Vale. Y ahora el amuleto... Le voy a poner el amuleto otro al pícaro, entonces. Quítate este, pícaro. Y al bravo le voy a poner el que te acabo de quitar. El amuleto embestida de toro. Vale. En cuanto a habilidades, hemos dicho que tenías 27. Vale, ponte... Vamos a hacer la rectificación rápido. 27... 27 y... 26, 24. Ah, pues creo que antes lo hice al revés. ¿Dónde está la poción? Aquí. Mira cómo duerme el bárbaro. Vale. Hemos dicho que armadura... Esto... El... Esto... El barrido con más daño. La precisión. Esto... Este ataque... Dijimos que el crítico... 5 de impacto. Aquí me tengo que poner la patada porque no puedo ponerme otra cosa. Esto y esto... Esto y esto... El daño extra... Esto... Golpe terrorífico... Es que se parecen en realidad los dos dibujos que os fijáis. Unos con la espada levantada y otros con la espada bajada. Pero bueno. Esto y esto... Y más crítico. Me lo puse así, me parece, ¿no? 27... 26 y 24. Si es como estaba. Venga, lo dejamos así. Y ahora aquí patee tu arnés y tus brazales. Y una poción más. Vale. Vámonos al... Mira, teletransporte. Esto me lleva a la... Aquí. Perfecto. Más rápido. Sí, llegamos más rápido aquí, ¿verdad? Lo siento, gente, por hacer esto. Pero es que no... O sea, no me gusta... Me siento un poco estafado por lo que ha pasado del pozo. A ver, también es verdad que en realidad... Yo parto con la ventaja de que he cargado partida y sé lo que me da cada cosa. A lo mejor me tendría que haber arriesgado y quedarme con lo que sea que me diesen al principio. Pero bueno, yo qué sé. Ya que podemos cargar partida, lo hacemos. Era esto. Vale. Collar de la ubicida marcial se lo pongo a ti. Este sí. Vale. Guardamos partida ahora. Y nos volvemos. Vaya el pozo como me ha timado, ¿eh? A ver, que el buffo tampoco era malo para dárselo un buffo a alguien. Pero perder un turno para buffar así... No, no. Si fuera el bono pasivo, sí. Que es lo que yo pensaba. Que iba a ser 5 de locrash y 5 de fuerza pasiva. Y que podríamos invocar cerveza si queremos. Pero me da igual. ¿He cogido el libro ya? Sí. Nada, ya prácticamente... Ya no queda nada. Vale, volvemos donde estábamos antes entonces. Bajamos por aquí. Bajamos por aquí. Saltamos esto. Lucien. Sí, a Lucien también lo cargué, sí. Guardamos partida aquí también. Para tener las puertas, por si acaso. Vale. Por cierto, el pícaro también... Sí, el pícaro también hace ese desaparecido. Lo podría haber... Sería chulo que hubieran hecho que atravesase la pared directamente él. Un fantasma. Vale, saltamos. Y nos colocamos. Y nos colocamos. A ver. Voy a quitarle el muro del medio para que no moleste como antes. Ogro tú aquí. No sé si esperar esta vez con la hechicera para atacar porque... Incluso con el pícaro no lo puedo poner en guardia. Es que si me pongo en guardia con el pícaro... Bueno, ya veré. Lo voy a dejar así. Tenemos aquí... El buffo de Euclid. Con este... Yo creo que voy a buffar primero. Es que el buffo es muy bueno como para dejarlo pasar. Vale, y ahora sí que me voy a mover un poco para molestar aunque sea. No, porque si me muevo... Si no me muevo este no puede llegar a pegar. Quédate quieto. Contigo voy a esperar. Que ahora se van a juntar más. Voy a esperar con todos. Que ahora se van a juntar todos aquí. Va a ser mejor tirar la lluvia ahí. Mira cómo hace mover las manitas este zombie. Creo que me gustan más para pelear los zombies que los esqueletos. La verdad, no sé. Me caen menos mal. Creo yo. Tenemos ahora el amuleto bueno. Pero voy a poner... Me voy a arriesgar a poner guardia. A ver si no me la quitan. A ver si no me la quitan. Uy. Digo, el primero. Ya me lo va a quitar. No. Vale. Pero yo creo que no lo ha hecho porque no ha llegado. No porque no hubiera querido. Vale. Sí, sí. Juntados ahí. De hecho, me parece muy bien que se junten. Porque así, claro, se van a comer una hostia bastante importante. Voy a... ¿Se juntará más todavía? Voy a pasar turno con todos. Que además primero va la hechicera así. Va a poder disparar sin ninguno de nosotros en medio. ¿Te va a buffar también? A ver. Hay que tener cuidado porque están buffando un montón. Están funcionando las guardias ahora. Madre mía. La lluvia de hielo que va a caer ahí. Lluve de hielo y creo que el lanzamiento de nano. Y quizás también el... El bárbaro también volando. Veremos. Dos esquivas llevadas ya a logro. Qué buena esa gran agilidad que tenemos. Y las cuatro guardias han disparado. Y todas impactadas, claro. Madre mía. La lluvia de hielo que va a caer ahí. Me estoy poniendo nervioso solo de pensarlo. Madre mía. Ponte todavía más cerca. El buffo también que están cogiendo también es importante. Madre mía con los buffos. Sácame al caballero... Pónmelo aquí. ¿Parada? Todavía no nos han dado. Bueno, no hemos dado ninguno a nadie todavía. Estamos todos aquí un poco... Madre mía. Otro que va a caer en la lluvia de hielo. Si te pones por aquí... Ah, y estás alejado un poco. ¡Ojo! Que su edad que congela. Vale, tiene dos acciones, obviamente. Bueno, tres acciones, obviamente. Cuidado con la... Madre mía. Cuidado con la vampiresa, ¿eh? Madre mía los buffos que están cogiendo también. Me voy a cagar, tío. También cuando les toque pegarme. Más 30% de daño, más 30% de impacto. Tienen más 20, 35% de impacto. Hostia, 35% de impacto y 30% de daño. Madre mía. Van a pegar muy fuerte, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! Que también le cae. Pensaba que no le iba a caer a ella. Pues nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Verdad? La mejor Juve de hielo que he tirado hasta ahora. Solo falta que me congeles por lo menos a tres o cuatro. Sería lo suyo. A tres. De hecho, espérate. Esto hay que aprovecharlo. Supongo... Ah, aquí, aquí cojo los pismos, ¿no? Tírala ahí. Hay que aprovechar que están tan juntos. Otro aturdido también. Este da igual porque está congelado, pero sí. Qué buena es la hechicera. Enano. No voy a poder hacer la boltereta y lanzarte. Quizás salte aquí con el bárbaro. Aquí atrás. O aquí en medio. Bueno, puedo intentar también derribar con el enano. Inténtalo. Crítico. Otro al suelo. O sea, acabo de quitar el turno a un, dos, tres, cuatro, cinco zombies, ¿eh? Le he quitado turno. No te pongas ahí. Ponte aquí. Vale. Y ahora, ojo también que se viene la doble hostia de nuestro... ¿Doble hostia o...? Esto hace menos daño, ¿no? Sí, de hecho hace la mitad. Doble hostia. ¡No lo! ¡Hala! Dos menos. Y ahora lo que no sé, claro. Ahora ya he quitado un objetivo de saltar. Ya no sé si saltar aquí. Aunque saltar al lado de la tía esta creo que me conviene. Hay que intentar... Bueno, o saltar al lado de esos dos también, ¿eh? Quizás... No sé si dejar a la vampiresa para el final. Si salto aquí me cargo prácticamente otro zombie. ¡No! ¡Ah! No lo ha matado. Vamos a darle esta mega acción de nuevo. ¿Qué hago? ¿Hago que mate al zombie? Venga, lo sé. Vale. Vale, nos quitamos otro de en medio. Vale, y ahora... ¡Hostia! También debería haber hecho los rayos con esta. Claro, ya es un poco tarde. Bueno, tampoco es tan tarde, ¿eh? Lo voy a hacer, creo. Me voy a hacer daño a mí mismo, pero... Puede merecer la pena. Nos cargamos también a este. De hecho voy a tirarlo aquí. Mejor que aquí. Tírala ahí. Madre mía, el daño que hemos hecho ahora mismo con ella, ¿eh? Sorry. Sí, sí. Lo siento, pero ha hecho un pedazo de daño. La ha hecho muy bien. En serio, este combate lo estamos limpiando todo, ¿eh? Ojo, que este también tiene el... Guau, guau, guau. Espérate, espérate. Si esto lo hago así, o sea... Si me acerco ahí... Y hago esto, le voy a dar... Hostia, no lo sé. Es que todavía no sé muy bien medir esto. Pero me voy a venir aquí. A ver, le doy a tres. Este debe ser de virar el fuego. Bueno, no lo dice. Pero sí, voy a dar aquí a ver si también le prendo fuego. Y en principio a este me lo cargo también. Vale, está ardiendo la... La vampira. En serio. Me estoy dando un poco flipado de todo lo que estamos haciendo, ¿eh? ¿Un el charrú a la vampira? ¿O a uno de estos? El ogro, va. El ogro se puede poner aquí y pegarle a estos dos antes de que toque el turno a ellos, ¿eh? Mágica. Esta está ardiendo, con lo cual no debería intentar congelarle. Pero a un troll... 91%. Intenta congelarle. ¡Madre mía! En serio, ¿cómo nos está saliendo esto? Madre mía, no me lo creo, ¿eh? Pedazo de combate que estamos haciendo. ¡Ay, el anar no llega aquí! ¡Qué pena! Estaría muy bien que hubiera llegado ahí. Para hacer un golpe de torbellino de Gurdul... ¿Cómo se llama? De Gurdil. Pero sí puedo darle a estos dos. No lo mato, no lo mato a este. A este sí que lo mataría. Bueno, a ver, también puedo hacer simplemente una carga... Ahí para... Sí, para... Que no sea tan fácil que nos peguen a distancia. O sea, para que no pueda atacar a ese, por lo menos. Vale. Eh... Este... Vale. Madre como estamos limpiando los zombies. En serio, ¿eh? Me estoy... Me estoy quedando un poco aquí flipado. Vente por el día. Aléjate un poco por si acaso tiene ataques de área. Que no lo tenga todos. Vale, zombie, te toca. Tú no has subido ningún daño, pero has visto cómo han caído todos tus compañeros. Pero bueno, encima... Parada, ¿no? Madre mía el combate que estamos haciendo. Vamos a hacer aquí ahora el... El derribo. Vale, inmune, pero le hemos hecho daño. Con este, si hacemos el arc... O espérate, incluso... El de... Espantar. El golpe terrorífico. No me quiero equivocar, ¿vale? Si se va corriendo, le pega el... El otro, ¿eh? También puedo pegarle dos hostias. Y lo mato. Vale. Si le doy, lo mato. Un troll menos. Un troll menos y el otro congelado, ¿eh? Eh... Vente aquí. Al lado de la vampireza. Anda. En serio. Creo que no me ha salido el mejor combate nunca, ¿eh? Vaya cómo estamos limpiando. Sete que se hayan juntado tanto, me ha ido muy bien. Mira. Creo que es el primer golpe que me hace. Ah, bueno, no. Yo también me he pegado mismo con las acetotisas, ¿verdad? Con el rayo. Hay alguien que está a punto de morir. No, ¿verdad? Para hacer el... El golpe improbable. Bueno, sí. Puedo cargarme a este. Aunque este está muerto ya con el hielo. Vale. No gano nada matando a ese. En ese caso, alguien para curar. Bueno, puedo curar un poco el daño que ha hecho la sacerdotisa. Voy a meterle un flechazo. Esquiva 31. Esquiva 16. Tengo un flechazo a este, que está aquí solo. Muy tranquilo. Bueno. Vente por aquí en medio. Buena esquiva ahí del ogro. Y ojo que le toca el turno a la vampiresa, ¿eh? Te acaba de quedar prácticamente sola, ¿eh? No sé si te das cuenta, pero bueno. Esta tiene tres acciones. Cuidado. Enhorabuena. Te has cargado mi invocación. Pobrecillo el Troll que este. Ha hecho su trabajo al fin y al cabo. Ha aguantado tres golpes de la tía esta. Ojo que se mueve además. Tiene mucha protección por lo que estoy viendo, ¿eh? Tiene mucha protección la vampiresa. Invoca zombies. Toca el turno al momento los zombies, ¿vale? Cabe mucho más fácil los zombies que los esqueletos, ¿eh? Y aparte suelen perder un turno haciendo esto, por lo que estoy viendo. Protección 50 tiene. Vale. Vamos a echar una mano aquí a nuestra compañera. Física 36. ¿Será inmune al stun? Supongo que no, ¿no? Aquí me puedo venir con alguien a hacer un golpe en área, sí. Con el ogro. Voy a hacer un primera sangre. 150, no es tan mal. Chicken shit. ¿Otra parada? Qué bueno el enano, ¿eh? Ese no había actuado ya. Ese no es uno de los recién invocados. No sé. Eh, vale. Hacemos... Pájaros de fuego. Es que no le puedo dar a eso que va a ser tontería. Voy a hacer un El Charruc. El Charruca esta, que tiene mucha vida. Le meto de más miedo. Lo malo es que no se va con el ataque de oportunidad de nadie. Bueno, pero se va muy lejos, ¿eh? Se ha ido muy lejos. Enano, ¿tú dónde estás? Ahí. Pensando si te puedo lanzar a algún sitio con el ogro después. Golpe aquí. Vale. Ese está muerto. Me gustaría con el pícaro acercarme aquí, pero bueno. Ya que está este aquí también un poco a tiro. Darle con el ataque. Ah, mira, también tenía este aquí. No me había fijado que estaba ahí escondido. Ah, y no ha sido crítico. No se ve. Pero esquiva. Lo he esquivado sin ver siquiera. Vale. ¿Qué hacemos contigo? Tenemos esto. Claro, pero ya no me renta quizás hacerlo tanto. Bueno, pero sí. Vamos a ayudar igualmente a la... A la sacerdotisa. De hecho, si le empujo... No, pero le hago más daño pegándole yo que los ataques de rutina de los otros, creo. Vale. Este voy a dejar a esa tía ahí quieta. Voy a... Saltar. No. Voy a hacer un... Le toca el turno todavía. Ah, pero es que ya no ha actuado aún. Podría meterle a ella con la fuerza de Chrome, ¿eh? O el golpe terrorífico. Voy a abrirme aquí. A ver si consigo que esta no haga nada entonces. Que tenga que hacer dos movimientos. Si huye... Vale. He dicho, si huye, nada. Está muerto. Golpe crítico. Ha gastado un movimiento. Ojo, ¿lo ha hechizado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? La tiran, ¿eh? Vaya, hombre. Mira al zombi ahí. Con las manitas. Maldito, lo han tirado. ¡No se ha tirado! ¡Auch! ¿Qué le han hecho, el enano? Menos cuatro de coraje. Menos un turno, pone ahí... O sea, un turno de ceguera, parece que pone. De arma rota. No sé lo que hace. Ah, vigilancia desactivada y ataque de oportunidad desactivado es lo que le ha hecho. Bueno, vale. Espérate. ¿Puedo curar? ¿Qué rango tiene la curación? Vale. En teoría, si vengo aquí... Ah, que tengo tendones rotos. No me he dado ni cuenta. Haz un golpe improbable aquí. Y cúrame ahora a esta. Vale. Tengo turno con ella. Pero tampoco tengo que curar a nadie especialmente. A ti misma, en realidad. Lo más no te puedes usar. Pero esto sí puedes usarlo en ti misma. O la curativa. A ver, te puedes mover porque también hay un otro de oportunidad que van a fallar. Ponte aquí. Y al turno siguiente curas a la elfa. O sea, ¿te haces tú esto a ti mismo a ti? Pero, háztelo. ¿Eh? ¿Por qué no me dejas ahora? Otra vez por el muro, ¿no? ¿O qué? Ahora, está el muro. Es que con el muro en medio no puedo hacer nada. Vale. Y ahora te toca turno de nuevo. Vente aquí. Vuelve a escribir a... Ah, no tiene ataque de oportunidad. Vale. Y le echar la manita a la elfa. Bien. Vale, contigo. El turno lo tienes. Alguien... Están mirando a ese. Pues voy a pegarle a ese porque así le hago más daño. Porque me están apoyando. Vale. Ese está ahí muy solo, ¿eh? Vale, se acerca. Esquiva, ladrón. Buena. Buena, buena. Hechicera. ¿Tú qué puedes hacer ahora para liarlo? ¿Tirar fuego? Sí, le das... Sí, de hecho le das a ella. Me parece bien que tires un fuego aquí. Bajarito de fuego. Que además estoy... Ignorando la protección. Con la mejora que tenemos puesta. No me gustaría que se acercase demasiado. Quédate aquí. No tomas tú mucho tampoco. Vale. Ojo. No, claro. Es que con la protección que tiene, esto... No lo hace mucho, ¿eh? Este está también aquí solo. Mira por este. Y buena, pero no la ha matado. Ha esquivado al último. Qué pena. Hubiera muerto si no, ¿eh? Bueno. Esquivo ahí. Doble bofetón aquí. Vale. Ojo, que el bárbaro al final... Este sí que está gastando resistencia, ¿eh? Está gastando bastante resistencia, de hecho. La fuerza de Chrome. Debería hacerle la fuerza de Chrome a ella. Pero le toca a estos dos ahora, ¿eh? Este está muerto por el fuego, ¿vale? ¿Y este? 25. No está muerto todavía, pero va a estar. Lo voy a pasar turno porque quiero hacerle la fuerza de Chrome. Si es que no me congela o me hace algo. A lo mejor me la cargo con la fuerza de Chrome. Parada. Me ha intentado bordel y lo he parado. ¿Qué va a hacer? Se mueve. Vale, no sé si llega hoy con el bárbaro. Enano. Enano, ¿tienes la carga? No. En ese caso, vente aquí y pega nada más. O bueno, ¿puedes intentar derribar? Inténtalo. Vale, al suelo. Muy buena. Ese está muerto. Ese no. Todavía, pero ¿estará muerto al turno siguiente? No, tampoco. Paramos. Perfecto. Elfa. Quítame este de en medio para que se pueda morir el bárbaro. Me parece bien. Y quita todo de en medio para que también pueda pasar por aquí. Sin tener que esquivar demasiado. Vale, llegamos. Perfecto. Pues bárbaro. Hazme la fuerza de Chrome. La matamos, eso supone. Vale, la resistencia del bárbaro. Fijaos que hace... O sea, en el turno anterior estaba como a un quinto de resistencia. Está ya casi entera, ¿eh? Es muy bueno eso que le han puesto. Curación. Al ogro. Un poco, quizás. Cura al ogro, venga. Déjate. Este no va a llegar a ningún sitio. Paso turno. Hechicera. ¿Tú llegas a algo? Llegas a un conejito aquí. O a un hielo. No, a un hielo no llegas. O sea, te vas a hacer más daño que otra cosa. Ah, voy a tirar un conejito. Rabiduk. Enano, ponte por aquí y mételo un golpe. Buena. Tú golpeas y también lo matas, ¿no? Ese ya no se levanta de ahí. Ese pobre ya no se levanta de ahí. No llegamos con el ogro. Vente aquí, aunque sea, para asustarle. Madre mía, pedazo de combate que hemos hecho, ¿eh? Creo que es el que más bruto me ha salido en todo el juego, ¿eh? La flecha fuerte, incluso. Ahí. Para que no se levante. Madre mía, qué combatazo, ¿eh? Victoria. Monedas de brumas... Uy, estaba leyendo. Monedas de oro y el anillo a la vez. Monedas de oro y anillo de brumas vampíricas. Forjado con acero enriquecido con cenizas de vampiro, este anillo te permite robar la fuerza vital de tu objetivo. Desbloquea una habilidad que causa daño cuerpo a cuerpo y restaura la salud del lanzador en la misma proporción. Jamón pata negra, muñeca sin cabeza. Pero cuánto... Claro, lo que no sé es cuánto daño hace. Pero me parece interesante cuanto menos. Yo estaba llorando. Yo estaba llorando. ¡Ese vampiro seguro era algo! Sí, pero fue bastante un desigual. Estoy bastante disfrutando esta tensión, esta violencia. Y aún, ella estaba solo. ¿Nosotros debemos usar las cosas elvuesas? ¿Vamos? Gleam-a-saltes necesitan una fuente natural de luz para amplificar. Y, uh, la luz magica no se va a hacer. Lo que es verdad es que la vampireza en sí sí que era más fuerte creo yo que los negromantes, ¿eh? Porque tenía 50 de protección. ¿A quién le pongo el anillo? Estoy pensando en este que anillos tiene. Agilidad y esquiva. Precisión. Este se lo puedo quitar. Lo que pasa es que, claro, que no sé si... Es que... No, se voy a poner creo que al enano. No sé el daño que hace. Pero prefiero que este pegue. Y que el enano... Que a veces no sé qué hacer con él. Le puedo quitar el de... ¿Cuál? Fuerza, constitución, agilidad. O impacto físico 3. Curación otorgada menos 15. Curación recibida más 15. Oye, este en realidad puede ser un buen combo con esto, ¿no? Le voy a quitar el de fuerza, constitución, agilidad. Y te pongo este para probarlo. Y el de fuerza, constitución, agilidad, quizás se lo cambie al ogro por este que acabo de ver. Que precisión 10. No le hace falta y pierdo crítico. Mejor. Vale, pues quiero ver el anillo este como funciona. Sí, creo que es buena idea ponerse al enano por lo que digo. Si se lo pongo al bárbaro o al ogro, yo de por sí ya pegan suficiente. No quiero gastar un turno usando un objeto. Pero al enano sí. Al enano en el momento en los que no sé qué hacer y pego un golpe simplemente. Y aparte se puede combinar con la curación recibida más 15%. De hecho, si le pongo el amuleto de lágrima de Euclid en el verémolo, también lo puedo curar más todavía. Lo que pasa es que, bueno, no, creo que va a ser excesivo. Vale, gente, pues lo dejamos por aquí. Vale, ha sido al principio un poco ahí caótico con el tema del pozo. Voy a guardar partida, por cierto. Pero creo que ha merecido la pena con este último combate. Me ha encantado, sinceramente. Me ha gustado cómo hemos destrozado a los zombies al principio. La verdad, los pobres estaban ahí agrupando, bufándose entre ellos tranquilamente. Si puedo, lo verás salir por aquí. Bufándose tranquilamente y no saber lo que le ha caído encima. Vaya, le ha dado la hechicera al principio y todos los demás también con los golpes en área y demás. Qué burrada, me ha encantado todo el daño que hemos hecho. De hecho, a los dos trolls, que tienen bastante vida, no les hemos podido actuar. O sea, el primer turno han bufado y lo siguiente que han hecho es morir. O sea, no han podido hacer nada. Me ha parecido increíble, más todos los zombies que hemos matado. ¿Cuánto? ¿Como 4 o 5? En ese grupo del centro sin que llegasen a actuar. Buenísimo. Gente, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que hayáis gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Dungeon of Nihilbeu. Hasta luego, gente. Muchas gracias. Gracias.